Ayer fue el accidente en un lugar que es bastante emblemático, que es el Hotel Ritz. Pero a veces, por desgracia, están ocurriendo accidentes día sí y día también. Lo que pasa es que al no ocurrir en un sitio tan emblemático como el Ritz, a veces ni siquiera se menciona. Pero existen y tenemos la obligación de tenerlos también en cuenta, todos los días tener en cuenta que la seguridad y salud de los trabajadores es fundamental. Aquí, concretamente, en cuanto se fueron conocedores del accidente, que por supuesto lamentamos el accidente. Yo le quiero transmitir las condolencias a los familiares, a los amigos, a los propios trabajadores, compañeros de la persona que ha fallecido, del trabajador que ha fallecido. Y desearle una pronta recuperación a los trabajadores que están en estos momentos hospitalizados.